Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una linda guirnalda de triángulos. Para eso voy a usar una aguja número 4,5 y un hilo de algodón 8,8. Vamos a comenzar haciendo un anillo formado por 5 cadenas o también por un anillo mágico. Una vez que tenemos el anillo mágico, adentro del anillo mágico vamos a tejer 2 cadenas y luego 12 medias varetas. Vamos a picar dentro del anillo, recordando tener las dos ceblas juntas. Y vamos a hacer entonces 12 medias varetas. ¡Suscríbete al canal! Una vez que las terminamos, ajustamos el anillo, vamos a cerrar la hilera en la segunda cadena del inicio. Lo vamos a hacer con un punto en uno. Vamos a iniciar la hilera número 2 haciendo 2 cadenitas. Luego vamos a picar sobre la primera media vareta de la hilera anterior y vamos a tejer una vareta. Luego una cadena. Y vamos a seguir repitiendo este motivo toda la hilera. Una vareta en cada punto, más una cadena. En total nos tienen que quedar 12 varetas. Una vez que tejimos la última cadena, vamos a picar sobre la primera vareta que hicimos y vamos a hacer el 7 con un punto enano. Para hacer la siguiente hilera, vamos a picar en el primer huequito que nos quedó de la hilera anterior y vamos a hacer un punto enano. De esa manera nos vamos a posicionar en ese huequito. Luego vamos a tejer 2 cadenitas. Y en ese mismo huequito vamos a tejer 3 varetas que cierran juntas. 1 2 Y 3 Y ahora los cerramos todos juntos. Tejemos 4 cadenas. Y en el siguiente huequito vamos a repetir este punto de piña o 3 varetas que cierran juntas. Más las 4 cadenas. Y ahí los cierro todos juntos. Ahora, ahora las 4 cadenas. Y voy a continuar tejiendo en cada huequito 3 varetas que cierran juntas o puntos piña de 3 varetas. Más 4 cadenas. Una vez que trabajamos los 12 puntos piña, vamos a terminar la hilera haciendo 4 cadenas y un punto enano picando en la primer cadenita. Luego del primer punto enano. De esta manera nos queda la tercera hilera terminada. Así como lo hicimos en esta hilera, para iniciar la hilera número 4 picamos en el huequito que sigue y hacemos un punto enano posicionándonos en ese huequito. Vamos a iniciar en el huequito. Vamos a iniciar entonces esta hilera haciendo 3 cadenitas y 2 doble vareta. Para eso vamos a hacer doble lazada, picamos, enlazamos y sacamos de 2 en 2 todos los bucles. Volvemos a hacer otra más. Y ahora vamos a tejer 3 cadenitas. Corremos estos puntos hacia la derecha y en el mismo huequito vamos a tejer 3 doble varetas más. Doble lazada, pico y sigo sacando. Doble lazada, pico en el mismo huequito y voy sacando de 2 en 2. Doble lazada, pico por última vez. Y así quedan los puntos en este huequito. A continuación vamos a tejer una cadenita sola y vamos a pasar al siguiente huequito. En el siguiente huequito vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora hacemos una cadenita y pasamos al siguiente huequito. En el siguiente huequito volvemos a hacer 3 varetas. Y una cadenita. Pasamos al siguiente huequito. Pasamos al siguiente huequito y volvemos a repetir 3 varetas. 1, 2 y 3. Cadenita. Y vamos a pasar al siguiente huequito. En el siguiente huequito vamos a repetir lo que hicimos al inicio de esta hilera. Vamos a tejer 3 doble vareta. Vamos a tejer 3 doble vareta. 1, 2 y 3. Y vamos a tejer 3 doble vareta. 1, 2 y 3. Y vamos a tejer 4 doble vareta. Y vamos a tejer 4 doble vareta. tres varetas una cadenita y pasamos al siguiente huequito haciendo tres varetas y una cadenita pasamos al siguiente y repetimos tres varetas y una cadenita y ahora en el siguiente punto vamos a volver a repetir este motivo que es el motivo que hicimos al inicio tres dobles varetas cuatro cadenitas y otras tres dobles varetas una vez que lo terminamos hacemos una cadenita y pasamos al siguiente huequito vamos a terminar esta hilera haciendo en los huequitos que quedan tres varetas y una cadenita para finalizar la hilera hacemos la última cadenita vamos a cerrar la hilera picando en la tercera cadenita del inicio hacemos un punto enano y terminamos la hilera número cuatro en la hilera en la hilera número cinco vamos a hacer una cadena de altura vamos a trabajar un punto abajo en cada punto salgo en las esquinas pico en la tercera cadena de nuevo y hago el primer medio punto pico en la segunda pico en el tercer punto y hago un medio punto y en la esquina vamos a tejer dentro del huequito un medio punto dos cadenitas y un medio punto y ahora sobre este costado del triángulo vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto uno sobre cada una de las varetas y uno en el huequito que nos quedó formado por la cadenita otra vez tres medios puntos sobre las varetas y uno en el huequito continuamos así hasta que llegamos a la otra esquina en la otra esquina volvemos a repetir en el huequito un medio punto dos cadenitas y un medio punto y ahora de este costado hacemos un medio punto sobre cada punto dos cadenitas y un medio punto llega a la tercera esquina y vuelvo a trabajar un medio punto dos cadenitas y un medio punto y termino haciendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al final de la hilera en este último huequito tengo que hacer el último medio punto antes de cerrar picando en el primero de la hilera cierro remato y escondo la hebra saco la hebrita y la llevo hacia atrás para esconderla y de esta manera quedó terminado el triángulo los triángulos los vamos a ir uniendo por la parte superior con medios puntos vamos a hacer 15 a 20 cadenas retomamos los puntos desde esta punta vamos punto por punto hasta aquí volvemos a hacer 15 a 20 cadenas y enganchamos el siguiente triángulo una vez que hicimos todo eso y que están todos unidos en la parte inferior del triángulo pueden colocarle una borla y de esta manera quedó terminado el triángulo para armar nuestra guirnana espero que les haya gustado el tutorial y les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los nuevos tutoriales y y y y y y y y y ¡Gracias!